¿Qué es el certificado de profesionalidad? Te damos la bienvenida al certificado de profesionalidad de dinamización de actividades en el tiempo libre infantil y juvenil, impartido por la Fundación Pera Tarrés. La Fundación es una organización no lucrativa de acción social y educativa, con una experiencia de más de 50 años en la promoción de la educación en el tiempo libre, el asociacionismo y el voluntariado, así como la formación universitaria en educación social y trabajo social y la investigación también en ese campo. Este curso te prepara para poder intervenir de forma educativa en actividades de tiempo libre infantil y juvenil. Además, te capacita para poder organizar, dinamizar y evaluar este tipo de actividades en el marco de la programación general de una organización, aplicando técnicas específicas de animación grupal, con incidencia explícita en la educación en valores y con atención a las medidas básicas de seguridad y la prevención de riesgos. El curso consta de tres módulos con una duración total de 150 horas. En el primer módulo trabajaremos, sobre todo, contenidos de pedagogía, con el objetivo de, precisamente, organizar, dinamizar y evaluar este tipo de actividades de educación en el tiempo libre. En el segundo módulo trabajaremos contenidos de psicología evolutiva, atención a la diversidad y dinámicas de grupo, con el objetivo de actuar en procesos grupales, considerando las características y el comportamiento del grupo. Finalmente, en el tercer módulo trabajaremos diversas técnicas y recursos educativos en la animación del tiempo libre, como, por ejemplo, puede ser animación, plástica, juegos, excursionismo, etc. Además, el curso consta de un módulo de prácticas, que es la puesta en práctica de las funciones básicas de un monitor de tiempo libre. En estas prácticas es importante que participes en la fase de preparación, realización y evaluación de la actividad que se está llevando a cabo. Y eso es todo. Si tienes alguna duda sobre lo explicado en este vídeo, puedes consultar la guía del alumnado en la cabecera del aula virtual. En esta zona, en la cabecera del aula virtual, también encontrarás el foro general del curso, donde el tutor o tutora ya se ha presentado y te ha dado la bienvenida. Tú también te puedes presentar y de esta manera puedes empezar el curso. Que tengas un buen curso y aproveches al máximo la experiencia formativa.